Me han dicho que por los pocos no se puede escuchar este hotel más internacional, así que voy a jugar con un español, se encuentra el chino, pero bueno, con un español se encuentra el chino, y el español no habla el chino, no habla el chino, no habla el chino. El chino hace mucho antes, oro y culo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video